Esto que tengo a mis espaldas es la cúpula del Parlamento Alemán. Estamos en Berlín, este es el Reistar. Esto lo reformó Norman Foster, tan solo dejó el exterior del edificio y es una cúpula que tiene alrededor una rampa que es visitada por más de 3 millones de personas al año.